La región de salud este viernes reporta que de 29 a 70 nuevos casos positivos de COVID se incrementaron en apenas 24 horas, por lo que la población de Choluteca debe estar alerta por el COVID, como también por la amenaza del dengue, según declaraciones del doctor en epidemiología Douglas Avelar. Sí, son dos temas de manera importante que debemos estar con suma preocupación. Primero, en cuanto a lo que es de COVID, esta semana número 26, de manera preliminar los datos que tenemos en esta semana, vamos a triplicar el número de casos de lo que estábamos reportando la semana anterior, que estamos pasando de 29, y el día de hoy, solamente con el dato, los de ayer, ingresado el de ayer, ya llevamos 70 casos de COVID-19. Una situación de manera exponencial, el incremento, y también tenemos reportes de que ha aumentado la demanda que es en el centro hospitalario. Nosotros, de los reportes que tenemos, el hospital en esta semana nos ha estado reportando entre 10 a 15 casos positivos diarios de COVID-19. El establecimiento de salud, sabemos que tenemos el centro de salud de San Luis, que también ha incrementado la positividad de casos, pero ahí la demanda no ha sido tan exponencial en cuanto a la demanda que se tiene. Pero sí, hay que decirle a la población que está en ese establecimiento, están en diferentes municipios, tenemos médicos, microbiólogos que están haciendo las acciones de lo que es toma de muestras para lo que es COVID-19, porque no solamente en el municipio de Choluteca está la incidencia, también tenemos un municipio del triunfo, tenemos un municipio de Marcovia, el municipio de Enamacigüe, que continúan reportando los casos de COVID-19. Y en esa situación tenemos que ponerle alerta a la población, debido a que el cuadro clínico, aunque se comporte sin sintomatología, que refieren en pérdida del olfato y pérdida del gusto, pero sí con procesos respiratorios, entonces tenemos que tomar la medida de precaución en cuanto al uso de la mascarilla y también en población ver, verificar si tiene la segunda, la tercera dosis correspondiente, si son mayores de 50 años, tener su cuarta dosis. El galero destacó que predominan los casos COVID en el género femenino entre los 20 y 40 años, aunque enfatizó que no se registran muertes por esta enfermedad. Porque hemos estado encontrando en esta situación, siempre sigue predominando el sexo femenino, pero encontramos de que la población más afectada está entre los 21 y 40 años que están afectados. Tenemos reportes de esta semana de dos embarazadas, una sin ninguna vacuna, lamentablemente. Y esa es la situación que debemos de poner atención en cuanto a lo que es a los esquemas de vacunación, principalmente ya todos sabemos de que se está vacunando mayores de cinco años en adelante. Y hay que saber de que hay que cumplir esa estrategia, porque entonces el efecto de la vacuna, si no se cumple en su debido tiempo, disminuye la efectividad de la vacuna. Pero sí sabemos de que las hospitalizaciones con pacientes vacunados, su cuadro clínico se comporta de forma leve y no llega en condiciones graves, que eso es lo que se está evitando. Gracias a Dios no tenemos registro de fallecimiento. Estamos cerrando el mes de junio y cerramos con cero casos de fallecimientos por esta enfermedad. El epidemiólogo habló que estos contagios se debe a las variantes del COVID. Es correcto, posiblemente es Omicron o cualquiera de estas variantes que ya se venía determinando la Organización Panamericana de la Salud. Ya lo había detectado en algunas regiones como Costa Rica y Panamá, donde vio incrementando los casos en las últimas semanas. Y en las Américas ya la preocupación tenía que tenía seis semanas de estar incremento y posiblemente entonces si Honduras está incrementándose, posiblemente sean estas variantes como es de la Omicron y todavía estamos con la enfermedad de COVID, es COVID con sus variantes. Se le llama Omicron debido a la variación en cuanto a su estructura genética del virus y por eso es que se le cambia nombre. No es que estamos cambiando de enfermedad, es la misma enfermedad de la COVID-19 con sus variantes. Y lo que comporta el aspecto clínico es la agresividad, que son más infectantes, pero la gravedad es menor por dos factores. Porque también lo que contrarresta toda la gravedad está demostrado ya que es la vacunación y por lo tanto esa es una herramienta muy valiosa que debemos de cumplir y hacerla cumplir, ver a nuestras familias de que tengamos todo el esquema completo de vacunación y disminuir el riesgo de gravedad. Pero de los casos sí hay que protegernos con las medidas de bioseguridad, utilizar las medidas de distanciamiento, el uso de la mascarilla y para evitar ese riesgo de contagio que está elevándose tanto a la positividad como en los casos positivos a nivel ambulatorio. Sobre los casos de dengue, el médico afirmó que no hay muchos registros de alumnos infectados de COVID, sin embargo, sí de dengue en la población de edad escolar. Es correcto, es otra enfermedad. Bueno, en cuanto a COVID, en cuanto a menores de edad he estado monitoreando desde el momento que hemos estado con notificación desde los centros educativos, pero en cuanto por COVID no encontramos registros con gran incremento en cuanto a menores o de niños o niñas menores de 14 años que son de edad escolar, pero posiblemente no estén llevándolos a que se toman el examen de un hisopado y puedan tener algún proceso respiratorio. Pero debemos de cuidar a estos niños debido a que hay que saber su diagnóstico correspondiente. No es lo mismo un COVID, su manejo es diferente a un dengue que sabemos y tenemos ya evidencia científica del 85% de los casos que tenemos en este momento son menores de 16 años y por lo tanto ellos también se puede comportar con el mismo sintomatología, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor retroocular y entonces hay que hacer ese diagnóstico diferencial clínico de cuanto a dengue y cuanto a COVID en la edad escolar. Entonces a los padres de familia y docentes mejor acudan o envían a estos niños que tienen alguna sintomatología una evaluación si es mejor por el sistema público para poder ir identificando la incidencia de estas dos enfermedades en esta población escolar. Un 85% de la población escolar podría estar sufriendo de dengue, por lo que se invita a los padres acudan con sus niños a los centros de salud, mientras que el COVID va en aumento sobre todo en la población femenina, según los registros sanitarios. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Puskas Álvarez.